Maximiliana no acepta la relación de su hija. ¡No quiero! ¡Llévatela al coche, Arnulfo! Y se asegurará de destruirla por completo. Saldrás de aquí directamente para el convento. ¡Eso! Además, Zayda sabrá que Rodrigo está vivo. En que usted no es Hilario Santos, como dice llamarse. ¿Qué dirá su peor enemigo cuando se entere? A decirte algo que no vas a poder creer. Este sábado en el maratón de La Intrusa por Univision Telenovelas Emociones que hacen historia.